Usando a ese amor, se está volviendo Dios en mi alma y en mi voz Y beso a beso va curando heridas, las sombras que se van, se romperán Y beso a beso va curando heridas, las sombras que se van no volverán Mi alma y mi cuerpo te amará, no importa donde estés, siempre mía será Ya no hay adiós, ya no hay más despedida, siempre por mi lugar, siempre conmigo más Ya no hay adiós, ya no hay más despedida, siempre por mi lugar, conmigo más Amor mío, la gracia, mi locura, mi razón Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos